Yo firmé a mis pisadas y sublutaron de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y busieron su confianza en el Señor. Bienvenida a otra, presidente de Orlando, a mi cuello. Buenas noches, Orlando. Dios te bendiga. Y le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo fuerte. Se lo merece. Buenas noches de colaboración y de restauración. Y el único requisito para decidir un milagro es creer.